Presidente, pues bueno, ahora que se ha definido a la coordinadora de la defensa de la cuarta transformación, pues sigue la duda de quién será la figura de Morena que vaya por las elecciones en la Ciudad de México para este 2024. Entonces, ¿qué espera ahora de este proceso local? ¿Cuáles son los perfiles que ve más competentes? El secretario de Seguridad, Omar García Jarpuz, bueno, ya había hablado acerca de esta posibilidad recientemente en un diario nacional. Pues está bien que me preguntes eso porque también me permite informar que hoy yo termino como dirigente del movimiento de transformación al entregar el bastón. Y ya no intervengo en ninguna decisión que tenga que ver con el movimiento de transformación. Yo ya me dedico el tiempo que me falta por entero a seguir consolidando los programas en beneficio del pueblo, a terminar las obras, a seguir gobernando para todos, atendiendo a todos, escuchando a todos, respetando a todos. Aún, desde luego, a nuestros adversarios y a continuar con nuestro criterio de darle preferencia a la gente humilde, a los pobres. Entonces, yo, a partir de mañana, ya hoy entrego, ya mañana es gobierno completamente. De por sí, desde el principio fue gobierno, pero tenía una licencia y como esto era muy importante, tenía que entregar la dirección del movimiento de transformación. Bueno, pues sí estuve pendiente, tomó dos meses, tampoco ahí tan metido, sino sabían que estaba yo ahí presente. Con mi ejemplo, pero ahora ya, entonces, tienen que hacerse cargo de los nuevos dirigentes de la transformación, ya de todo. Bueno, esto me ayuda también mucho para que, de por sí, yo soy partidario de que para elegir a quienes aspiran a ocupar cargos, se usen encuestas, ya creo que ha quedado suficientemente demostrado, pues que no vengan aquí a, este, mis hermanos, mis amigos, ¿no?, a decirme, este, es que vienen gobernaturas, es que vienen, este, diputaciones, senadurías, presidentes, porque vienen muchas cosas. Pues no, primo hermano, porque yo ya, este, concluí, ya estoy cerrando mi ciclo, primero como dirigente, lo cierro hoy y ya como gobernante en un año y me retiro, me jubilo.